Un primer tiempo que creo que fue una falsa transformación del equipo Estamos todos con otras expectativas, todos, todos y todos Después de lo que hemos mostrado en el único partido oficial que fue el Congreso Y después hay aspectos que me ocupan Vamos a tener que intensificar y estar todo cambiando Y sobre todo intensificar la idea Retomar la confianza con la idea del juego El arquero está acostumbrado a que cuando cometen errores terminan en la red muchas veces A veces no Y el arquero desde que nace, desde que toma esa posición Así sea que fue un infantil, tiene que convivir con esa cosa Porque atrás de él normalmente no hay nadie Y lo he visto bien Entra tarde como me preguntaba antes de ver dónde Dónde puede haber estado la tecla que por ahí apreté mal Entonces hincapié en nuestro equipo, en nuestro equipo, en nuestras formas En todo lo nuestro, en la confianza, en mantener el mismo ambiente de armonía que hay Porque hay algo que no lo puedo permitir Y yo no me lo permito en mí y menos en los jugadores Hay que tener resiliencia No hay que deformarse bajo ningún concepto Ni somos unos fenómenos cuando se gana Ni somos un desastre Esa es una frase ya gastada, pero es así Cuando se pierde Y no podemos pasar de la expectativa de ser para muchos un gran equipo Porque ya se ha demostrado con gremio En relación a un torno y al otro Y ahora un desastre porque se parió de partido El corto plazo está ahí el objetivo, el corto plazo El partido se viene, Copa Argentina y Núñez Después, objetivo a mediano plazo De que se consolide la idea Que nos lleve a la inversión, a los buenos resultados Y obviamente al largo plazo y al corto plazo Y al corto plazo y a mediano plazo de ganar la país y a mí Porque todos queremos ganar, eso es obvio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!